En la fecha se recuerda el Día de Santa Rosa de Lima, patrona de América Latina y protectora de los agentes policiales. El oficial Miguel Argueguello, jefe de la Comisaría Primera del barrio Itacurubi de Concepción, reconoce que cada vez se vuelve más difícil la tarea profesional de la Policía Nacional, señalando como principal causante el consumo de drogas. También enfatizó que los delitos más comunes denunciados últimamente tienen que ver con violencia doméstica y robos que resultan difíciles esclarecer por el sistema judicial que no permite actuar como antiguamente hacían los uniformados. Se festeja el Día de la Agente de la Policía Nacional y su patrona Santa Rosa de Lima. Y le damos las gracias a nuestra patrona por darnos salud y que nos proteja siempre, ¿verdad? Entonces, para servir a la comunidad, ya que queremos ejercer esa labor que ella ejercía en Perú, Lima, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere que le hayamos adoptado como patrona de la Policía Nacional ese servicio que ella hacía a la comunidad. Seguramente cuando ustedes van como para ingresar primeramente al colegio se recomiendan muchísimo a Santa Rosa de Lima, a nuestro Señor Jesucristo, a la Virgen María. Así mismo, es profesor. En el año 2012, cuando yo ingresé el 20 de febrero, primeramente se nos enseña, ¿verdad?, a cuidarnos, a protegernos entre sí como hermanos y a rezar a Santa Rosa de Lima, a Dios, para que cada servicio salga bien y que la comunidad sea la más beneficiada. Ha aumentado la ola delictiva en la ciudad de Concepción, yo creo, por el consumo de algunos estupefacientes, que los jóvenes, sin medir estas situaciones, llegan a realizar muchos hechos, ¿verdad? Entonces, ha aumentado esa estadística en nuestra ciudad y por ende la Policía Nacional realiza muchos trabajos de prevención que lastimosamente no son efectivas al 100%, pero no estamos tan mal para decir que estamos al borde, pero sí ha aumentado esa estadística de hechos delictivos como hurto. Y la labor policial es muy sensible, profesor. Ahora mismo ya no podemos realizar muchos hechos como antes, cuando era época de la dictadura, por ejemplo, ya no se puede realizar, ya no se puede más entrar en una casa si uno no ha orden judicial. Por más que yo sepa que un hecho ha realizado una persona, vamos a suponer que Juan Pérez ha realizado un hecho y yo sé que Juan Pérez ha realizado ese hecho delictivo, pero yo tengo que comprobar eso para... ...